puede suceder de que por ciertas circunstancias el antivirus se comporta de forma errada empieza a lanzar errores o x circunstancias que los motive a desinstalar el antivirus y supongamos el caso de que lo hacen de la manera más ortodoxa posible de la manera convencional y aún así el antivirus sigue sin eliminarse si esto suele suceder en alguna circunstancia entonces para evitar esto para corregir esto vamos a enseñarles un método mediante una máquina virtual que tenemos aquí ya previamente instalada con el antivirus y lo que haría cualquier envoltar sería irse a inicio configuración en configuración le damos un clic ahí nos va a abrir la pantalla de las utilidades de configuración predetermina que trae windows nos iríamos a mano izquierda donde sale aplicaciones y lo que haríamos en windows 10 normalmente por si alguien no lo sabe bueno por aquí esta es una de las maneras de hacerlo si fíjense que aquí sale una lista de todos los programas que ustedes estén instalados en este caso avas bueno como está por orden alfabético y esta máquina no tiene muchas aplicaciones lo veríamos de primero si supongamos que ustedes le dan clic aquí tratan de seguir los pasos y no le funciona otra manera que lo haríamos también sería mediante la opción de búsqueda y aquí ponemos panel de control poner un caso esto también lo podemos ubicar de otra forma pero bueno vamos a hacerlo por aquí le damos un clic nos va a abrir la ventana con las opciones clásicas que traían los windows anteriores esta ventana si va a ser más conocida a las personas que manejaban otras versiones aquí nos metemos en programas y veríamos un listado mucho más completo mucho más detallado de lo que nos mostraba la opción anterior si ahora decimos desinstalar algún programa muy bien entonces fíjense que aquí me muestra las aplicaciones todos los software que nosotros tenemos instalado en esta máquina si entonces si yo tratase de desinstalar este y me lanzar un error es lo que vamos a hacer de hecho hay algunas personas un poco más usadas que éste lo pueden hacer desde la consola así aquí en la consola pero aquí en la consola escribimos md por ejemplo y con el comando wm y se podríamos hacer la desinstalación sí pero esto no lo voy a explicar para no extenderme y no irme con con otro procedimiento que podemos explicar más adelante en otro en otro vídeo entonces vamos a irnos a nuestro navegador de confianza y vamos a buscar algo que se llama remodel tú si esto generalmente son opciones que traen casi todas las casas de antivirus porque saben de que se presentan fallos de manera cotidiana por eso entonces vamos a ir aquí a la página oficial de ellos donde nos va a mostrar el desinstalador oficial muy bien entonces fíjense que él nos abre una página de avas y nos dice que podemos bajar este programista punto ex sí entonces vamos a darle un clic ahí y vamos a esperar de que haga la descarga muy bien le decimos guardar y luego que lo guarde le vamos a decir ejecutar fíjense que pesa aproximadamente 10.4 menos muy bien entonces ahí empieza a ejecutarse el desinstalador vamos a esperar a que abra y nos lanza aquí una apertencia si se recomienda ejecutar esta herramienta en modo seguro desea hacerlo y le decimos que sí si le decimos que sí nos llevaría a modo seguro y desde ahí correría la aplicación si no entonces podemos ejecutar este este método esta herramienta de la manera que la estamos haciendo vamos a hacerle que no para hacerlo más breve sí pero fíjense de que la recomendación es darle clic en sí nos llevaría a modo seguro y desde ahí hace la eliminación esto todo lo hace de forma semiautomática entonces fíjense de que aquí nos lanza otra ventana nos dice cuál es la ubicación del programa de la instalación si no se hizo este alguna personalización cuando se hizo la instalación bueno lo dejarían por defecto si no simplemente le dicen modificar aquí y le especifican cuál es la carpeta donde se instaló el antivirus seleccione el directorio de los archivos de instalación si no está seguro bueno fíjense que le dice lo mismo realmente esto siempre coincide y por último cuál es el producto que vamos a desinstalar fíjense que bueno como tiene varias gamas de productos en su antivirus él nos muestra cuál en específico es el que ustedes quieren instalar vamos a decirle que el free el gratuito que ese fue el que instalamos en esta máquina sí algunos usuarios a veces piensan de que por tener más de un antivirus instalado su máquina va a funcionar mejor sí y esto es un error gravísimo ya que tener dos antivirus en el mismo equipo lo que va a hacer es bajarle el rendimiento y de verdad no va a protegerlo como ustedes quieren entonces siempre es bueno tener un solo antivirus pueden tener un antivirus y algún complemento pero no más de un antivirus aquí nos están diciendo una ventana ha habido un intento de desinstalar el AWS esto es una herramienta legítima desea continuar vamos a decirle que sí están asumiendo aquí que uno activo esto por error entonces una ventana ahí de advertencia y él empieza entonces ahora sí a buscar todos los registros donde está instalado el antivirus para luego desinstalarlo muy bien entonces fíjense de que aquí ya terminó con éxito nos dice bueno si quieres reiniciar el equipo lo reiniciamos después vamos a decirle reiniciar el equipo y ya desde ahí deberíamos ver que nuestro antivirus ha sido eliminado correctamente esto obviamente siendo casos extremos hay métodos que a veces cuando dan errores piden de que el usuario se meta bajo el registro haga una serie de modificaciones desde ahí reiniciar el equipo se vaya a modo a prueba de errores desde ahí llega a escorrer x cantidad de script para tratar de no llegar a opciones tan avanzadas porque sabemos que no todos los usuarios tienen sus dotes tecnológicos tan desarrollados vamos a mostrarles esta herramienta que fíjense que es simplemente seguir un proceso de siguiente 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 y sin supuesto caso de que todavía con todo esto el antivirus le lanzan algún error entonces ahí sí habría que hacerlo de una manera muy manual muy metódica siguiendo unos procedimientos muy detallados generalmente por la casa de software para poder eliminar el antivirus pero por lo general estas herramientas funcionan bastante bien vamos a esperar a que reinicie la máquina y comprobamos de que ya no tengamos nuestros datos bien perfecto entonces ya una vez iniciada la máquina vamos a corroborar que ya no lo tengamos por lo menos aquí en los programas recientes fíjense que no me sale vamos a buscarlo aquí en vamos a irnos por panel de control que creo que es un poquito más expedito vamos a irnos a desinterer el programa ok nos vamos por aquí vamos a irnos a desinterer el programa y fíjense de que no me aparece si entonces bueno con esto hemos demostrado lo que queremos de todos modos si lo van a hacer en la vida real acuérdense de en la opción de si lo quieren hacer en modo prueba de fallo creo que es lo mejor si es lo más prudente es un vídeo corto es un vídeo sencillo pero sabemos que muchas personas no conocen este tipo de utilidad entonces espero haberlos ayudado y cualquier comentario duda sugerencia saben que no lo pueden hacer por los comentarios entonces nos vemos en un próximo vídeo